Carlos Renni y Radio Internauta presentan Entrevista. Amigas y amigos internautas, bienvenidos a este gran canal que tenemos para todos ustedes con personas realmente que nos llena de satisfacción, personas talentosas y dejarle a las nuevas generaciones esas bonitas ideas para que ellos también tomen de grandes artistas como en este caso Francesca Vegas, que la tenemos aquí en vivo y directo para todos ustedes a través de Radio Internauta. Suscríbanse a este canal y dale a la campanita para seguir viendo personas maravillosas como la doble de Angelina Jolie, interpretada nada más ni nada menos por la actriz Francesca Vegas. Bienvenida Francesca, Radio Internauta. Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Encantada de estar aquí con todos vosotros y bueno, de estar con Colombia y con todo el mundo, ¿no? Ahora estamos unidos por todo el mundo. Háblenos, Francesca, ¿cómo fueron tus inicios? Desde muy joven, ¿cómo te apegaste al mundo de la actuación? Cuéntanos. Mira, al mundo de la actuación, yo me sentí artista desde muy niña, ¿no? Desde que tenía cinco o seis años, pues me encantaba bailar, me encantaba todo lo que es un poco el arte, dibujar. Empecé a escribir con ocho o nueve años, ya estaba escribiendo. O sea, todo lo que es el arte, interpretar también. Me encantaban ver las típicas películas de estas de amor y de interpretación y tal y siempre montaba en el comedor de mi casa mi escenario, ¿no? Empezaste en Barcelona, ¿no? En Barcelona, sí. Yo soy de Barcelona, pero muy jovencita ya me fui a Madrid, ¿no? También a cursar los estudios de actriz, porque allí era donde estaban más las cadenas de televisión, ¿no? O sea, en Barcelona había teatro, había algo de televisión, pero se quedaba un poco más justo. Y en Madrid estaban todas las cadenas de televisión, había mucho teatro. Entonces, pues llegué a Madrid de jovencita para ya integrarme. Bueno, vinimos cuatro amigos que estábamos estudiando arte dramático, ¿no? De Barcelona. Fuimos para allá, para Madrid. Y, bueno, era como estar, no sé, ¿no? En casa con los amigos, pero poco a poco ellos se fueron yendo y yo fui la única que me quedé. Ahora, Francesca, cuéntanos cómo fue el inicio para poder interpretar, o sea, para inspirarte en interpretar a la gran actriz norteamericana Angelina Jolie. ¿Cómo fue ese comienzo? Cuéntanos. Pues te cuento. Fue nada más ni menos que hubo un anuncio que anunciaban unos relojes y había como una escena que tenía que ser, eran unos relojes a nivel internacional. Y entonces, pues, bueno, había una chica que hacía como de Angelina. La gente me decía, tú te pareces muchísimo más, Francesca. Pero claro, ¿no? Y yo pensaba, guau, pues entonces quizá puedo tener suerte. Fui a una agencia de dobles nacionales y efectivamente me cogieron y, bueno, tuve la suerte de, tengo la suerte de estar allí hace muchos años. No hay ninguna otra Angelina Jolie en España y entonces, pues, bueno, también he trabajado. Sí, he trabajado en todos los lugares, ¿no? He trabajado en España, he trabajado en Europa, estuve en Estados Unidos. O sea, he tenido, he tenido suerte en esto, sí. Ahora, en el campo del amor, Angelina, ¿tenemos entendido que tuviste o estás casada con un artista o algo así de España? Cuéntanos de tu vida. No, 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 no. Del amor, del amor. Ay, el amor es muy complicado, sí. El amor es muy complicado. No, 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 no he estado, no he estado casada. He tenido varias relaciones con parejas que han podido ser conocidas, pero no, no, no estoy, no estoy casada. Ah, ok. O sea, que estoy soltera todavía. En la parte sentimental, digámoslo de esa manera. ¿Y tienes hijos? ¿Tienes hijos? Cuéntanos. No, 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 no tengo hijos, no, no, no. Antes, pues cuando era más jovencita, quizás sí que hubiera querido tenerlos. Ahora estoy muy contenta de cómo estoy porque estoy feliz. Si los hubiera tenido, pues seguro que también hubiera sido una experiencia maravillosa, pero no. Y entonces realmente me encuentro muy feliz tal y como estoy. Ahora volvamos al campo profesional, ¿no? Porque me salí un poquito de la parte sentimental. Ahora cuéntanos un poco con respecto a tus proyectos, qué estás viviendo en estos momentos con el lenguaje. Pues sí, ahora muy bien, porque tuvimos la pandemia a nivel mundial, que esto fue horrible para todos los actores, para todos los artistas y creo que para todo el mundo, ¿no? Fue un paro muy grande. Haber salido de ello ya ha sido todo un éxito, la verdad. Entonces todo ya ha empezado a ser como era antes y yo creo que incluso con más fuerza, ¿no? Porque la gente, al haber estado casi un año y medio, dos años con estas limitaciones, ahora nos ha dado muchísima más fuerza pues para empezar a hacer muchísimas más cosas y las televisiones, hay las televisiones por internet, las televisiones digitales, hay más posibilidades para series, para películas. Entonces todo esto es fantástico. Tengo varios proyectos muy, muy, muy interesantes y que, bueno, no se pueden decir, pero que me hacen muy, la verdad es que me hacen muy feliz. Ahora cuéntanos qué nos quieres recomendar a las futuras artistas, actrices que quieran, por ejemplo, muchas jóvenes o jóvenes que están viéndonos en estos momentos. ¿Quieren oír de Francesca Vegas? Bueno, una recomendación o algo. Pues mira, yo creo que a mí me encanta, me encanta poder explicar la experiencia que puedo vivir a lo largo de mi vida, porque siempre es un atajo para la gente joven que está empezando, ¿no? Y que lo hace con muchísima ilusión. Siempre, todos los tiempos son difíciles en su momento, ¿no? Ahora es más fácil, digamos, porque como te he dicho, hay más series, más cosas, pero también hay muchísima gente que se quiere dedicar a eso pensando que es más sencillo, digamos, ¿no? De que ven la televisión, ven programas en que a la mínima pues puedes ser, digamos, conocido, aunque no hayas hecho interpretación y tal. Entonces hay muchísima gente que no siendo profesional quiere serlo y es complicado. Yo siempre pienso que es muy interesante tener una base y con esa base es imprescindible tener unos estudios de interpretación, ver mucho el cine, vivirlo, estar con gente de cine de alguna manera. O sea, no es una cosa que de repente, como el modelaje, ¿no? No es una cosa que digas, soy una chica alta y guapa y voy a ser modelo. No, todo tiene un proceso detrás. Siempre a nivel, a nivel desde fuera se ve la cara más bonita, pero detrás hay un esfuerzo de muchos años. Ah, también. Sí, y recomiendo eso. Sí, poder como tener un balance, digámoslo de esa manera, tener un equilibrio. Podría ser entre la vida personal y la vida profesional, podría ser también. Sí, se puede tener ese equilibrio, pero es difícil mantenerse en el tiempo. La verdad es difícil mantenerse en el tiempo. Es un trabajo, tú piensas, todo lo artístico es un trabajo que a veces no se le da el valor que realmente tiene, ¿no? Porque se piensan que, bueno, es, como te he dicho, que es más fácil de lo que es. Y realmente, antes de llegar a hacer una película, pues hay un casting, pero después del casting hay varia gente para este casting. A veces, pues hay que necesitan poner una persona porque tiene un contrato con tal productora. O sea, es un camino difícil, es un camino difícil. No es fácil, pero si te gusta, yo creo que, bueno, que adelante tienes que seguir y, sobre todo, tienes que ser una persona positiva. No te puedes hundir. En cuanto a tu experiencia de interpretar a Janina Jolie, háblenos un poco sobre esas etapas, esos momentos que has vivido, esas experiencias. De hacer un doble, que no es fácil hacer un doble también. No, 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 no. Aparte, yo he estado siempre muy ligada al mundo del deporte, ¿no? He estado siempre, pues, haciendo, he hecho artes marciales y lo que son varias disciplinas. Y no es fácil hacer de doble por el simple hecho de que no basta solamente parecerse, ¿no? Sino que tienes que tener la base, digamos, de aquella persona. Por ejemplo, Angelina es una persona que generalmente siempre sus películas han sido de acción, ¿no? Claro. Entonces tienes que estar preparada físicamente y estar siempre en el gimnasio. Y en cuanto a las personas de tu trabajo, de actriz, ¿a qué personas recuerdas y que realmente quieres mencionar en estos momentos que hayan servido para tu carrera, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo. Bueno, yo tengo, yo he conocido y creo que hay un actor internacional que aquí en España, bueno, hay varios actores internacionales aquí en España, que son, para mí, alguien que ha revolucionado el mundo, que nos ha dado mucho a conocer, como puede ser Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, porque gracias a ellos, pues, España se ha escuchado y se ha visto en Hollywood, ¿no? Y creo que tienen un gran valor, ¿no? Siempre. Qué bueno. Ahora háblanos un poco, Francesca, de esas anécdotas, ¿no? Esos momentos que has vivido cuando trabajas en la interpretación de Angelina. Seguramente que tienes algunas cosas que quieres mencionar, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, mira, una de las cosas que pasó cuando empecé a hacer de doble de ella es que era el primer trabajo que hacía y ella estaba embarazada de sus gemelos. Entonces, pues, fue muy divertido porque me llevaron a Zaragoza, pero con una limusín, con guardaespaldas. En aquel momento, tú cuando haces de doble nunca suplantas la identidad de la persona, todo lo contrario, sino que se sabe de que es un doble. Dicen de que es un doble porque si no, no podría ser así. Sí, entonces, recuerdo haber llegado, me pusieron una barriga de estas como muy auténtica, casi de nueve meses, porque ella ya estaba a punto de dar a luz. Y claro, salir con los guardaespaldas y tal, pues se pensaban que eran Angelina Jolie. Todo el mundo me tocaba la barriguita, me decía congratulations. Sí, era como que iban a nacer los niños justo en España, fue divertidísimo. Digámoslo que si no tuviste hijos, los tuviste en ese momento, o sea, no has tenido. No, no he tenido niños. Estoy muy, bueno, la verdad es que estoy feliz así. En la época de mi vida sí que pensaba tener niños, ahora me di cuenta de que ha sido mejor así. Y la verdad es que estoy muy contenta, soy una persona muy espiritual, me gusta también tener mucho mi tiempo. Y creo que necesito siete vidas para hacer tantas cosas como quiero hacer. Aparte de la actuación, ¿tienes algún hobby, practicas alguna actividad? Sí, claro, sobre todo lo que me gusta muchísimo es el cine, ir al cine, me encanta. Todavía soy de las que van al cine mejor que ver por televisión, porque me gusta siempre ver los... Una cosa que veo que en televisión no pasa es que cuando termina la película, termina y no te ponen los créditos. Para mí los créditos son súper importantes porque detrás de cada película, detrás de cada programa, hay un montón de gente, Carlos, increíblemente profesional, muchísima gente que ahí sale su nombre, que ha hecho su esfuerzo y que realmente en televisión ves que termina y ¡pum! Ya está, ¿no? Ya un spot. Y no, me encanta ir al cine, ver los créditos bien, ver quién ha hecho la película y después incluso cuando llego a casa, si la película me ha gustado, pues saber quién ha sido el director, el director cuántas películas más ha hecho. O sea, soy bastante cinéfila, la verdad. Sí, y cuéntanos a quién heredaste esa bonita mirada, esos ojos, a tu mamá, cuéntanos un poco de tu familia. Yo creo, yo creo que el color de los ojos verdes, así azulados, los heredé de mi papá y sí, de mi mamá, quizás los rasgos me dicen que no parezco española, no sé, que no parezco española, pero bueno, tengo raíces también italianas y supongo que tengo raíces también más del norte de Europa. Pasaba que, mira, cuando llegué a Estados Unidos, que estuve una temporada ahí, pues se pensaban que era rusa o algo así, y nunca nadie me decía española, ¿no? O sea, ni latina tan siquiera, pero yo por mi carácter soy muy latina, desde luego. Mi carácter es totalmente latino. ¿Y cómo haces para mantener tu figura? O sea, tu delgadez, me imagino que también has tenido problemas para mantener tu figura. Nunca, 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 nunca. Siempre he comido lo que quiero, eso ha sido herencia genética, gracias a Dios. No sé, bueno, aquí, esto ha sido herencia genética. Sí, tengo muchísima suerte y como lo que quiero, incluso siempre tengo que pensar, no, esto no, tengo que comer mejor, pero no para la figura, sino más que nada para mí, ¿no? Para cuidarse por dentro, porque creo que es necesario, ¿no? Y me encantaría en algún momento empezar a ser vegetariana, pero la verdad, tengo que decir que me cuesta muchísimo, porque, tú sabes, veo un chuletón, me encantan los animales, los adoro, es lo que más adoro en el mundo, pero veo un chuletón bien hecho, con unas patatas, unas cosas así, y no me corto de comer, la verdad. Bueno, iba a decirte Angelina, bueno, Angelina. Me dice muchísimas gracias, Angelina. Bueno, Francesca, gracias por habernos acompañado aquí a través de Radio Internauta, espero en otra oportunidad tenerte para seguir disfrutando de tu presencia, de tus experiencias. Muchísimas gracias cuando queráis, estoy aquí con vosotros, os cuento lo que queráis de España, cómo están pasando eventos, lo que necesitéis, pues aquí estoy para vosotros. Muchas gracias, Francesca Vegas, gracias por estar con nosotros, de verdad que nos agrada muchísimo poderte tener y poder mostrar al mundo el mundo de la actuación y de un talento como lo es Francesca para poder interpretar que no es fácil a una actriz como Angelina Jolie. Ya, yo os invito a que me sigáis en las redes, en mis redes, y que vayáis siguiendo mi trabajo. Yo contentísima y siempre agradecida a la gente que me sigue, a la gente que me habla, me gusta esa empatía porque lo que nunca se debe olvidar es que el mundo artístico, detrás tenemos unas personas que nos apoyan y que es el público, y nos debemos al público. Muchas gracias, Francesca, por estar con nosotros. A vosotros. Por tenerte aquí también, una dicha de tenerte, gracias a todas. Tenemos que saludar a Kay también, que nos ha permitido. Claro, que sí, es fantástica. A Kay y también a Guillermo Pérez, León, también, un agradecimiento. Y Guillermo, otra persona encantadora, los dos son encantadores y realmente amigos y buenísima gente. Sí, bueno, Angelina, perdón, Francesca, que tengas un hermoso día. Igualmente. Y muchas gracias por estar con nosotros a través de Radio Internauta. Amigas y amigos, tuvimos a Francesca Vegas, una excelente actriz para Radiointernauta.com. Gracias por suscribirse a este canal, darle a la campanita para que sigan viendo a personalidades y talentos como Francesca Vegas. Así que gracias por estar con nosotros. Los esperamos en otra oportunidad, amigos. Hasta entonces. Carlos Renni y Radio Internauta presentan Entrevista. Gracias. 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 Gracias.